Personalmente me gusta Djokovic, lo he seguido hace hartos años. Fuimos con mi marido al US Open hace dos años cuando ganó y el año anterior también. Pero también entiendo la relación que tiene Rafael Nadal con Roland Garros y todos los torneos que ha ganado acá. Por lo tanto sé que es el favorito de los franceses. Pero bueno, hay que los partidos se ganan, hay que jugarlo y que gane el mejor y en mi caso prefiero que sea Djokovic. ¿Qué opinión es Zivarev? ¿Tu opinión es Zivarev? ¿Aleksander Zivarev? Ah, no, 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 no. ¿No tu opinión? No, es un buen jugador, pero siempre uno, los favoritos son los conocidos de la casa. Vale, vale. Gracias, muchas gracias. De nada.